Iba en mi carro a las 3 y 30 de la madrugada, pasando por un motel de mi ciudad con un amigo que estaba tirando los prohibidos. Se emborrachó y quedó dormido, así que decidí hacerle una broma. Me lo voy a llevar a motelear, jajajajaja. Buenos. Amiga, por favor, una presidencial. ¿Cuál te gusta a ti, papi? No, que es la monda, Sebastucho. Una presidencial, tres horas, doscientos. Una presidencial. Sí, mirá, mi amor. Con jacuzzi, con jacuzzi, mi amor. No, que como así, Sebastucho. Paraña suite. Suite? No, esa monda, Sebastucho, como antes uno ha recibido, tú quieres que tú quieres. Es musta, mamá, musta, Sebastucho. Una suite, por favor, para los dos. Presidencial, tres horas, doscientos. Ni presidencial, ni concejal, ni alcaldes, ni presidentes, ni nada, amiguita, déjalo así. Sebastucho, una presidencial, por favor. Ey, Sebastucho. Ey, ey. Somos dos negritos. Ey, Sebastucho, te vas a hacer y de la mano, y como monta una presidencia. Amor, viene el Aster. Que amor, ni que mon, te vas a hacer y de la hombre, que amor. Viene el Aster, bebé. A hacer y de la, si no me voy a hacer y de la, pa' y están. El chico, el culo, el viejo, ¿y qué? Sebastucho, yo no sé ni de la, como. Yo vine a las culas, el casete, y Sebastucho, ¿qué es más? Hermano, que culo poncio que me dio, man. Te dio culo a tu poncio. Mano, yo pensé, yo dijiste que mañana vamos a montar, como. Yo te tengo, en serio, compa. No, compa, antes de mí no me voy a mojar, compa. No, vamos, vamos, ya estoy relajado ya.